De Dante Delgado platiqué hoy con el dirigente del PAN, con Marco Cortés, quien me reveló que hay integrantes del movimiento, de Movimiento Ciudadano, que sí quieren la alianza, que la querían de hecho desde el 2021, pero quien se opone es Dante Delgado. Dice, no pierde la esperanza de hacerlo cambiar de opinión. Si hay acercamientos, ¿ves posibilidades de que Movimiento Ciudadano se sume o ya dieron eso por muerto? Mira, en el 2021 hubo varios actores, a los que evidentemente omitiría decir su nombre del partido de MC, que estaban dispuestos a poder construir una gran coalición. ¿Quién estaba en desacuerdo? Parece que Dante Delgado es el que no quiere, ¿cierto? Claramente, don Dante no ha estado en esa disposición desde el 2021, y yo francamente esperaría que hubiera una reflexión, un cambio de parecer, porque las circunstancias del país lo ameritan. Parece que Dante Delgado no quiere al PRI. ¿Cambiarían a estas alturas a Movimiento Ciudadano por el PRI? Trata de sumar su mando. En este proyecto todos son bienvenidos, todos son necesarios, por el bien de nuestro país, porque quién sabe si mañana sea demasiado tarde. Bueno, pues a las nueve de la noche, pasa a las nueve, Dante Delgado colocó otro tuit diciendo un atento mensaje desde Movimiento Ciudadano, con el PRI ni a la esquina, con la alianza tampoco. Bueno.